Vamos a hacer un tema después de tanto tiempo. Un tema dedicado a todas las personas que se levantan temprano en la mañana y a veces hasta ni duermen por tal de tener un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, es que Lola siempre anda por aquí, Lola siempre anda por allá, pero buscando en la carretera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola no va y dice donde hay la de la luz morena. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola no le gusta que le digan bandolera, ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí, ahí, ahí viene Lola, la cartera. La que provoca con su caminado y su cartera. Ahí viene Lola, siempre certera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. Si no, si no, si no, pregúntame a mí, que soy de la vieja escuela, pero Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. A Lola no le gusta que le digan bandolera, pero Lola siempre tiene un euro en la cartera. Si no, pregúntame a mí, que soy de la vieja escuela, Pregúntame que yo te voy a decir a ti como es que yo tengo la cartera. ¡Dale! Pregúntame cómo estoy, ¿v�� warmth? Вы f��고 la vida, pero Pregúntame por qué soy gay, porque... ¿Por qué? ¿Por qué si saben? Pregúntame idag, ¿Cómo estás? wy fbaguante bodas, pero Pregúntame por qué estoy gay, porque sabes? Me cortete por la cartera llena Voy pa' allá, yo sigo caminando, yo sigo en la pelea Me cortete por la cartera llena Yo la busco por aquí, yo la busco por allá Me cortete por la cartera llena Yo la busco por allá, yo sigo caminando, 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 yo sigo caminando ¡Llegué! ¡Hay cualquier persona a la tercera viera! ¡Llegué! ¡Hay cualquier persona a la tercera viera! ¡Llegué! ¡Llegué! Repito y lo hacemos nuevamente A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero Lola siempre tiene un verso en la cantera A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero Lola siempre tiene Quiero que pusiera limón y a Francia entera A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero no la siempre tienes Amigo, esto que hice sin frase cubana Coge papito Ok, repito Coge papito Vamos allá Y hice así, suavecito Mamita, dame el dinerito Pa' echarle gasolina al carrito Coge papito Eh, pa' salir con mi consentigo Yeah Coge papito Pa' ir por una casa en la playa Coge papito Eso está bien Eso está rico Eh Y los hombres Que ahora con los hombres Para arriba los hombres Sin miedo Ahí nada más Vamos a decirle a las mujeres Coge mamita Total Coge Coge mamita Vamos allá Mamito, dame el dinerito Pa' comprarme una castillita Coge mamita Eh, pa' salir con mis amiguitas viejos Coge mamita Pa' ir por una casa en la playa Con la y con Teresita Coge mamita Mira Oye mamita Lo tuyo no es fácil chiquita Mira Mira Si tú me lo das Si tú me lo das Pa' que me lo quita Hay mucha gente que la tiene grande Y otros la tienen chiquita La cantera Si tú me lo das La cantera Pa' que me lo quita Ay, cómo se pone la muchachona Cómo se pone la muchachita Si tú me lo das Pa' que me lo quita Ay, nora Lolita Si tú me lo das Pa' que me lo quita Ay, nora Los míos Lolita Preparado, preparado Preparado, marido Que no se hace con la cantera Ay, ay Depende este hombre Preparado Ay, cómo se pone la cantera Ay, cómo se pone la cantera ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡El sí! ¡El sí! ¡El sí, Bocú!